Parados. Estamos listos. Bueno, vamos a esperar un minuto más, solo para que la gente se pueda conectar. Y pues arrancamos. Buenos días a todos los que nos ven. Les saludamos del Centro Cultural de España, en colaboración de organizaciones amigas de la región. El día de hoy vamos a estar hablando de privacidad digital. En estos tiempos de digitalización, pues digamos que no forzada, pero sí obligatoria, pues es más importante hoy, más que nunca, poder hablar de estos temas, de cómo podemos habitar un internet seguro. Yo soy Lucía de Guatemala, del Centro Cultural de España en Guatemala. Y ahorita me acompañan Angie y Carlos, que les voy a dejar un espacio para que puedan presentarse de quiénes son y las organizaciones que representan. Empezamos con Angie. Hola, mucho gusto a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias al Centro de Cultura de España en Guatemala por la invitación. A Charlie, qué gusto verle nuevamente. Soy Angie Contreras, yo estoy en la Asociación Cultivando Género, que se encuentra en Aguascalientes, en México. Y, bueno, pues sobre todo nosotras damos acompañamientos y a, bueno, prevención de lo que es la violencia digital, específicamente la violencia digital a mujeres, niñas y adolescentes. Genial. Gracias, en principio, por la invitación. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Me gusta poder ver a Angie, a Lucía, y poder compartir un poco del trabajo que nosotros realizamos. Yo soy parte de la organización Hiperderecho, que es una organización de Perú que trabaja básicamente en temas de derechos digitales. Como parte de ese trabajo hemos hecho diferentes investigaciones y sacado diferentes publicaciones respecto de temas que quizás vamos a abordar aquí que tienen que ver con la manera en que la gente interactúa en línea, ¿no? Entonces, muy encantado de haberse invitado y participar con ustedes. Perfecto, pues muchas gracias. Tenemos abierto el espacio de preguntas para las personas que quieran ir volcando sus preguntas en el apartado de comentarios y las podemos ir respondiendo en lo que va la conversación o también vamos a tomar unos minutos al final para responderlas. Y creo que una de las primeras preguntas que les tengo a ustedes como expertos en estos temas es sobre cómo diferenciar seguridad y privacidad digital. ¿Quién empieza Angie? ¿Tú, yo? Sí, ¿quieres? ¿Empiezas tú? ¿Me quedé? ¿Quién empieza? Claro. Sí. Me gustaría a mí, digamos, con el fin de que luego podamos tener más espacios para las preguntas, que a mí personalmente me parece la parte más interesante de estos espacios, es que digamos que privacidad y seguridad son términos bastante amplios. Personalmente yo diría que privacidad es un término que engloba a la seguridad digital. Puede ser entendida de diferentes maneras, como un derecho, como una buena práctica, como algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier cosa, no solamente en entornos digitales. eso respecto de la privacidad. Mientras que cuando hablamos de seguridad digital nos estamos refiriendo ya a ciertas medidas, acciones, buenas prácticas, normas que hay que tener en cuenta a la hora de usar tecnología de la información y la comunicación. Personalmente pienso que dentro de la seguridad digital está en la parte más interesante de lo que vamos a hablar hoy, que es cómo protegernos en línea, de diferentes tipos de amenazas, como ataques, no solo ataques que tienen el propósito de, por ejemplo, capturar nuestras cuentas, nuestra información personal, sino también a esas conductas que son violentas, ¿no? Como el zoom bombing o la difusión de imágenes no consentidas, entre otros, ¿no? Entonces para mí eso es básicamente una diferenciación básica. La privacidad es el género, mientras que la especie es la seguridad digital. En la seguridad digital hay un montón de elementos, porque ambos son términos bastante amplios. Pero de nuevo, eso, digamos, es los conceptos que nosotros manejamos acá en Hiperderecho. Lo que yo sí creo es que uno depende del otro. Van, tienen que ir de la mano. No podemos hablar de una privacidad si no estamos hablando de seguridad y no podemos hablar de seguridad si no hablamos del tema de privacidad. Por eso, además, siempre, no sé si han visto que la mayoría de las actividades que se hacen desde ese tema, pues van de la mano. Se tiene que hablar de un complemento. No podemos dejar, si queremos estar de forma privada o tener una privacidad en las redes sociales o en internet, no podemos dejar de lado la seguridad. Igual con el tema de la privacidad. Y yo creo que algo que tenemos que también, sobre todo porque el tema de la seguridad es lo que más nos apasiona y donde es más, podemos echar mano de mucha más creatividad, sí hay que dejar clara una cosa que es muy importante, si bien fortalecer nuestra seguridad, nuestra privacidad, desde el uso de plataformas, por ejemplo, de revisar la configuración, cuál es nuestro tipo de navegación que hacemos. Sí es bien importante recordar que las aplicaciones, los softwares, los antivirus, no lo son todo. Necesitamos a fuerzas, sí o sí, que las personas hagan una reflexión y garanticen su seguridad digital. Es como tener relaciones sexuales, ¿no? Si no se ponen algún método anticonceptivo, pues no vamos a poder hablar de prevenir. Igual con el tema de la seguridad digital. Y creo que, igual que Carlos, creo que es más interesante que nos metamos en las preguntas para poder hacer esto más ameno, este diálogo. Buenísimo, muchas gracias. Pues también la intención de este espacio nace porque a partir del confinamiento, como dije al inicio, muchos procesos se digitalizaron por completo, desde la educación hasta la forma de consumir bienes y servicios. Y, bueno, en nuestro ámbito de acción del Centro Cultural, o sea, en lo cultural y lo artístico, pues también se han abierto un sinfín de contenidos, formación gratuita y plataformas, todo con el fin de presentar un poco la respuesta de este contexto ante el confinamiento. Pero a partir de esto que les menciono, ¿consideran que hay algunos parámetros que debemos que tomar en cuenta para esta nueva cotidianidad digital? Ahora, si quieres empezar, Angie, tú y yo les sigo. Creo que una de las primeras cosas es, bueno, creo que la contingencia nos obligó a pasar de manera digital todo. Pero también hay que ser también bien sinceros, sobre todo por el contexto que tenemos en América Latina y el Caribe. El tipo de acceso que tenemos las personas es muy diferente a lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Entonces, podríamos ver imágenes, de hecho, antes, muy a principios de marzo y probablemente finales de febrero, donde se hablaba con mucho gusto, bueno, de formas diferentes, del trabajo en casa, por ejemplo, de cuestión digital, de home office, ¿no? Pero recordemos que la realidad de lo que sucede en América Latina es muy distinta. Lo mismo con la educación a distancia. Muchas personas no pueden conectarse, no pueden hacer sus actividades de igual forma, de manera online, por el tema de la brecha digital en cuanto al acceso, pero también a la alfabetización. Entonces, antes de siquiera pensar en cómo le vamos a hacer o qué hay que tomar en cuenta, es qué herramientas tengo yo para poder continuar con mis trabajos o lo que tenga que hacer de manera digital desde donde mi espacio seguro. Se hace casa, departamento, la casa con mamá y papá, lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas que tengo que me van a permitir a mí poder realizar este trabajo? ¿Tengo conexión a internet? ¿De qué tanta calidad es la banda ancha? ¿Tengo datos en mi teléfono únicamente? Y segundo, ¿qué herramientas necesito? Porque también luego surge como este gusto por, vamos a descargar todas las aplicaciones, ¿no? Tengo instaladas que el Goometing, que el Zoom, que no sé qué, todas, ¿no? Y es como de, a ver, espérate, ¿cuáles son las herramientas que verdaderamente necesitas para realizar tu, lo que sea, a distancia? A partir de ahí, es entonces valorar. Y creo que lo vimos al principio de la contingencia, sobre todo cuando llegó a América Latina, que en esta euforia de tenemos que hacer las cosas, pues empezó a hacer estas recomendaciones, ¿no? A ver, ¿cómo la hago para reunirme, no? En línea. Y todo el mundo quería ya saber cuál es la aplicación. A ver, espérense. Sí, es urgente, sí nos surge, pero hay que prácticamente aplicar lo que hacemos cuando vamos de vacaciones. Antes de, apartamos un hotel o un Airbnb o lo que sea, y leemos qué es lo que dicen acerca de este lugar donde nos vamos a hospedar, ¿no? Tiene estacionamiento, ofrece desayuno, qué tan cerca está de la parte céntrica o donde se desarrolla el turismo. Y entonces valoramos, ¿me conviene o no me conviene? Relación, ahora sí que, si me conviene por lo que sea, relación precio. Lo mismo hay que hacer con las aplicaciones. Antes de descargarlas, hay que revisar qué es, cuáles son los permisos que yo le estoy dando para poderse descargar en mi teléfono, por ejemplo. Yo en verdad necesito que, voy a utilizar, por ejemplo, una aplicación de videollamadas. Yo en verdad necesito darle acceso a la galería o necesito darle acceso a mis contactos. Hay que valorar. A partir de esa valoración, entonces, podemos decidir si necesitamos, qué necesitamos y dónde vamos a encontrar eso. Y, pues, ahora sí que aventarnos un clavado a las, ¿cómo se llama? A la, a este manual de privacidad, se abre la palabra, a las reglas de uso de las aplicaciones, pues, para saber a qué datos estamos entregando. Y lo platicamos antes de entrar con la aplicación de esta de FaceApp, ¿no? Hay que leerlas antes. Sí, yo concuerdo mucho con lo que dice Angie. Digamos que cuando, acá en Perú, el término que estamos utilizando para hablar de, digamos, lo que va a ser el mundo de aquí en adelante después de esta pandemia que hemos sufrido, de la digitalización de los procesos, le dicen la nueva normalidad. Y cuando hablan de la nueva normalidad, a mí me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Hablando específicamente de internet, por ejemplo, pienso que la discusión de, justamente lo que estaba comentando Angie respecto de, digamos, personas que cotidianamente usaban internet para, digamos, no sé, ver series o para mantenerse en contacto con sus seres queridos y que ahora tienen que teletrabajar y realizar otro tipo de acciones. Tienen que adquirir, digamos, conocimiento y, de alguna manera, ciertas herramientas para poder hacer un uso más seguro de internet. Pero eso, digamos, es una conversación que está ocurriendo entre las personas que ya tienen acceso. Eso no hay que olvidar, digamos, que en Latinoamérica específicamente yo me atrevería a decir que la mitad o un poco más de la población no tiene acceso a internet no porque no quiere, sino porque no hay infraestructura o, digamos, la brecha o las diferentes brechas preexistentes a internet impiden que esas personas accedan, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una idea que yo tengo, ¿no? Cuando hablamos de la nueva normalidad estamos hablando de la gente que o ya estaba conectada antes o se ha tenido que conectar por un motivo, digamos, de necesidad para trabajar, para atenderse, para acceder a servicios, etc. Pero la brecha que existía entre estas personas y las que no tenían acceso se ha agrandado a partir de la pandemia porque, digamos, que todo eso que ahora podríamos obtener a través de internet siguen sin tenerlo las personas que no tienen acceso a esta tecnología por mil problemas de infraestructura, falta de presupuesto, es muy caro, etc. Entonces, esa es una primera idea. La segunda que ya tiene que ver con esta conversación de, ok, estamos los que tenemos un uso intensivo de internet que quizás ya teletrabajábamos, quizás ya utilizamos un montón de aplicaciones y somos de alguna manera un poco más expertos y las personas que se están incorporando, ¿no? Que lo utilizaban en un, digamos, un nivel más superficial pero ahora necesitan bajarse aplicaciones para poder trabajar o para poder acceder a algún tipo de servicio y que no están familiarizados con esto que permanentemente se dice cuando hablamos de las nuevas aplicaciones que salen y que toman nuestros datos, ¿no? Que los términos y condiciones que tienen son enormes, nadie los lee seguramente te bajas una aplicación nueva porque escuchaste que tus amigos o tu entorno la tienen y no hacemos ese proceso de reflexión de ¿qué necesitamos saber, como decía Angie, antes de bajar una aplicación? Antes de utilizarla. Y digamos que ese es un proceso que es muy marcado ahora pero pienso que con el tiempo las personas que se han incorporado a hacer un uso más intensivo de internet van a tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que podemos hablar, en los temas que vienen vamos a hablar más puntualmente de cosas que podríamos ver y que podrían mejorar la manera en que nosotros utilizamos internet y lo hacemos de forma más segura pero quería comentar eso, ¿no? De que hay estas cosas que también hay que tener en cuenta respecto de quiénes están conectados y quiénes no y cómo va a haber un proceso de aprendizaje entre las personas que están usando internet más activamente ahora y es un buen momento para conversar sobre eso, ¿no? Que de esa manera podamos impactar la forma en que las aplicaciones se comercializan y la forma como la gente las utiliza. Igual acá en México también le llamaron la nueva normalidad, Charlie Entonces, estamos juntos En Guatemala, ¿cómo le dicen, Lucía? También, la nueva normalidad, pero evidentemente no es normal Y no es nueva Sí, este es el peor nombre que lo pudieron encontrar y está en todos lados A veces es bastante desesperante Sí, lo que sí es que ahorita por lo que les decía de términos no solo de trabajo o de educación pero sí por la parte de ocio inclusive pues todos están como muchísimo más conectados que estaban antes Eso sí es una realidad Pero también no es nuevo que salgan como movimientos o acciones virales como lo del FaceApp Pasó a ocio, no estoy mal, hace un año con esta misma aplicación ¿Cómo tú te mirabas siendo mayor o siendo menor a tu edad? Entonces, quisiera como entrar en este tema y ver, uno, cuáles son las percepciones o sea, cómo tener como un radar de riesgo ante esto y por qué consideran que es viral este tipo de acciones si ya tienen un precedente en que son pues como una forma de captar tus datos Va, Charly, te toca Empieza Listo Me gusta ese ping pong de primero tú y luego yo Sí Me parece que está funcionando bien A ver Un comentario general respecto de lo que nos estás comentando, Lucía Todas estas cosas, digamos, malas o buenas Novedosas o no Ya ocurrían antes de la nueva normalidad Entonces, como tú decías No estamos hablando de nada nuevo Las aplicaciones desde hace mucho tiempo incluía las más conocidas como Facebook O digamos, las aplicaciones de videollamadas WhatsApp, etcétera Todas ellas están plagadas de términos y condiciones inmensos que la gente no lee Y en general Digamos, la manera en que uno llega a descargarse una aplicación y utilizarla es porque otra gente la usa Porque finalmente encuentra la utilidad en poder incorporarse a este grupo de gente que la tiene y que puede hacer lo que se puede hacer en esa aplicación Entonces, no hay un proceso reflexivo Y eso es desde antes No es algo que ha aparecido ahora Ahora nos vamos O mejor dicho El impacto es mayor porque hay más gente utilizándola Entonces Y activamente y para múltiples cosas Entonces, por eso es que quizás ahora Es más patente ese problema que ya existía Lo cual es bueno porque nos invita a conversar un poco sobre Qué debería haber como proceso reflexivo a la hora de tenerlas Entonces, hablando ahora más específicamente de algunas aplicaciones Yo voy a hablar, por ejemplo, de FaceApp Que es, creo, una de las aplicaciones del momento Para empezar Oh sorpresa, FaceApp no es algo nuevo Cuando yo la vi por primera vez Me di cuenta que era algo que hace muchos años se había creado Incluso cuando Facebook era joven Hace, no sé, pues siete u ocho años Que básicamente te invitaba a lo mismo Claramente no te daba los resultados que te da ahora Pero la idea era similar Era una aplicación que a partir de algunos filtros Te podía transformar el color de cabello El género Diferentes cosas, ¿no? Ofrecía esto Con motivo de, digamos Convertirse en una aplicación Que sirviera para que la gente se divirtiera Transformándose A partir de los cambios de los filtros en tu imagen Pero ya desde ese momento La aplicación tenía otro fin Porque hay que tener en cuenta Y esto es muy importante saberlo Una aplicación que es gratuita Nunca es gratuita Hay alguna manera en que se está haciendo Ganancia a partir de ella A menos que la haya creado una Hay diga claramente que es gratuita Pero esos, digamos Son ejemplos bastante extraños O la haya hecho el Estado No haya dicho Bueno, es gratuito Porque está hecho con impuestos de la gente Pero si están hechas por empresas En general son aplicaciones Que no son gratuitas En el sentido en que Alguien tiene que estar pagando por ellas Y en general Quien está pagando por ellas Son por nosotros Solo que no lo hacemos con dinero Sino lo hacemos con los datos Que entregamos Entonces Refiriendo exclusivamente a FaceApp Yo no quiero caer en Demonizar aplicaciones Porque Creo que es peor Cuando le dices a la gente No uses eso Es peor Lo usan más Entonces El problema con FaceApp Desde el punto de vista De alguien como yo Que trabaja en un eje de derechos humanos Y que busca que la gente Entienda mejor la tecnología Para que la pueda usar En su propio bien Es Que en primer lugar No es clara Con qué hace Con los datos Que le estás entregando Digamos Las empresas Que están detrás De este tipo de aplicaciones Digamos A veces No queda claro Para qué sirven Para qué va a utilizar La información Con quién la comparten Dónde están basadas Por ejemplo Porque Ya Y esto es un comentario A pie de página Pero por ejemplo Si esa aplicación Funcionara en Perú Y estuviera basada en Perú Yo podría Bajo la ley De protección De otras personas En Perú Reclamarle cosas Que me diga Qué información Tiene de mí Y a dónde la comparte Pero imaginemos Que está en Estados Unidos Por ejemplo Difícilmente yo voy a poder Exigirle eso Que yo le podría exigir Si estuviera basada en Perú Entonces tampoco sabemos Dónde están basadas Con quién comparte la información Y finalmente No tenemos control Respecto de cómo Va a ser utilizada La información Que capturan de nosotros Y para hacer qué cosas Además de otros temas Subyacentes Como el hecho De hacernos reflexionar De por qué querríamos Digamos Tener una aplicación Que hace estas cosas ¿No? Con qué propósito Es relevante Vale la pena Hacer un uso De la tecnología De esta manera Hay otras soluciones Y múltiples conversaciones Que surgen como eso Porque Si es que no estoy mal Se hizo muy popular Porque te podía cambiar De apariencia Para que si eras hombre Pareciera mujer Y al revés Y por ejemplo Siento que Desde la comunidad trans Por ejemplo Hay una conversación Bastante alta Sobre eso Porque El hecho de que Tú a través de una aplicación Te cambies de Hombre a mujer O de mujer a hombre Digamos De alguna manera Pasa por alto Un proceso Que vive En ciertas comunidades ¿No? Y estoy hablando Específicamente De ese caso Porque Imaginemos Yo no lo he visto Porque no he usado Tanto la aplicación Me la bajé Salamente para ver Los términos y condiciones Y ver si podía ver Cómo funcionaba el algoritmo Pero imaginemos Que no sé Pues Eres Caucásico Y te pasa Afroamericano Es otra conversación Encima de eso Entonces Pienso que Por ejemplo Con aplicaciones Como FaceApp Que se hacen virales Y que la gente Se las descarga Sin mayor reflexión Hay que pensar un poco más En las connotaciones Que tiene Tenerlas Y utilizarlas Y no solo con esto Sino con cualquiera Que vaya a aparecer En el futuro O con algunas aplicaciones Que ya utilizamos Y ya Me extendí un montón Así que Te doy el pase Recibido ese pase Yo sí quiero hacer énfasis En lo que comentó Charly al principio Es bien importante Que nos demos cuenta Que esto no es nuevo O sea Hablamos de estos temas Y no es porque Lo acabamos de inventar En marzo Y ya No Estas discusiones Estos diálogos Se tienen desde hace Muchos años Pero Pensemos que Ahora todas las personas Están volteando a ver Lo que sucede En las redes sociales Es como Algo sucede En su calle No sé Algo Algo explota ¿No? Qué catastrófica Pero algo Se escucha un grito Fuera en la calle Y todos los vecinos Van a asomarse A ver qué pasa Lo mismo pasa ahora En las redes sociales Todas las personas Están atentas A lo que sucede Algo pasa Y todos voltean a ver ¿Qué pasó? ¿No? Pásame link ¿Qué sucedió? ¿Dónde lo descargo? Es la misma lógica La diferencia Es que ahora Todas las personas O todas las personas Que pueden tener acceso Están volteando A ver qué sucede ¿Por qué? Pues porque No podemos salir A la vía pública No podemos ir de fiesta Entonces La única forma De seguirle El más Para lo que sucede En esta nueva normalidad Es desde el teléfono ¿No? Entonces No es nuevo Pero Hay que hacer Esta reflexión Y creo que eso es lo lindo De este proceso En el que estamos Hay que reflexionar Hay que ver Cómo lo estamos Utilizando Y qué es lo que necesitamos A mí tampoco me gusta Satanizar Decir Facebook es malo Ciérrenlo No Primero Si cerramos Facebook No podríamos estar Haciendo esta transmisión Segundo Yo por ejemplo Utilizo Facebook Para colgar O bueno Subir videos En donde Informo sobre algo Entonces ¿Por qué? Pues porque sé que ahí Le va a llegar A ciertas personas Hay que ver más bien Cómo podemos utilizarlo En beneficio De nosotras Y de nosotros Y ojo Lo que dijo Charly Es súper importante Ninguna Aplicación Jueguito Red social Es gratis A quien le llegue Su factura Cada mes Diciendo Estamos cobrando Mensualmente Tanto Entonces Esa persona Sí tiene una red social Que le cobran De ahí Además Las redes sociales Nos cobran Con nuestra información Y de hecho Yo quiero más bien Enfocarme En las otras aplicaciones Que han surgido En el tiempo De la contingencia Que tampoco son gratis Porque Charly comentaba Que luego Si podría ser del gobierno Podrán ser gratis Porque no están Con nuestros impuestos Pues no Yo creo que tampoco Son gratis Y son las menos gratuitas Que puede haber Porque están recopilando Un exceso de información También de nosotras Y de nosotros Me imagino Si me equivoco También en Perú Y en Guatemala Surgió esta aplicación Que lanzó el gobierno Para informar Sobre los temas de salud Acá en México Le llamaron COVID-19 MX Y era una aplicación Donde las personas Podían revisar información Acerca de Qué era la Pues qué era El COVID Que Cuáles eran los síntomas De hecho Tenían Hicieron como un simulador De síntomas Podías revisar El Twitter El Facebook Toda la información Ahí Y bueno Tiene Pues como siempre Complicaciones Porque cuando nos Vamos a revisar Cuáles sean Los permisos A los que había Que darles acceso A este tipo De plataformas Que se supone Que son informativas Para mí Entender una aplicación Informativa Es para que las personas Entren Consulten Y listo ¿No? O sea Esta información Me sirve Bueno La vamos a compartir Hasta ahí Eso será informativo Pero tenías que darle Al menos A la aplicación mexicana Tenías que darle Permiso Por ejemplo Para que pudieran Eliminar información Desde tu Memoria RAM ¿No? O le das acceso A tu cámara Le das acceso A tu galería Y es como A ver Un momentito Estamos informándonos O vamos a poner Vamos a utilizar Esta aplicación Ahora También como El nuevo Snapchat O el nuevo TikTok ¿No? A ver ¿De qué se trata esto? Es algo bien importante ¿Cuál es La información Que están recopilando? Y no solamente es eso Digo Estas plataformas Al menos No ocupaban un registro Pero bueno Acá yo en Aguascalientes Tengo un debate Eterno Con una aplicación Que hicieron Para seguridad Que te pedía Un registro obligatorio ¿No? Y para entrar A la aplicación Aparte tenías Que estar registrada Entonces imagínense Lo irónico Estoy en una situación De violencia Y quiero utilizar Este dichoso botón Y la única forma es Ay Espérate No me asaltes Porque no me acuerdo De mi contraseña ¿No? Es irónico Entonces también Es este otro lado Que ver ¿Cuál es la información Que están? Y también Y eso es A ver instituciones ¿Para qué necesitamos Si estamos recopilando N cantidad de información? Porque te piden todo Nombre Correo Colonia Etc ¿No? Y ahora algo Que sí he visto mucho Y que seguramente En todos nuestros países Ha pasado Es que por ejemplo En la información Personal Sensible Que no se tiene que compartir Es por ejemplo Es esto ¿No? ¿Dónde viven las personas Que están contagiadas? ¿Por qué? Pues por todo lo que puede ocasionar Imagínense un linchamiento Porque hay personas Que piensan Que este virus es No sé Del diablo No sé qué cosa Y quieren ir a lincharlos Porque si los queman Pues se van a quemar el virus ¿No? Imagínense Todo lo que implicaría Entonces Sí es muy importante Que se revise Pero además es esto Estas aplicaciones Lo que hacen Es uso de nuestra información Sí son divertidas Sí son populares Sí Porque aparte Yo trabajo mucho Con adolescentes Es como de Es que Si no hago eso Entonces Pues no van a juntar Porque no voy a estar No voy a estar a la moda ¿No? Con mis compañeras O Si no lo hago Bueno Van a creer que yo soy muy Pues muy ñoña O no Otra palabra Que pueden utilizar Ok Adelante Quieren Quieren estar dentro De estas aplicaciones Adelante No pasa nada Pero Si seamos conscientes De cuál es la información Que estamos dándoles A estas redes sociales Porque nada es gratis Y también me gustó mucho Esta reflexión también Pensemos En cómo estas aplicaciones Pueden seguir Siguen promoviendo Sobre todo Estereotipos De las personas Estereotipos Hacia ciertos grupos Que han sido invisibilizados Históricamente Por su condición Sobre todo Los que tengan que ver Con el hecho De la apariencia De una mujer ¿Por qué? Pues porque Hasta la fecha Se sigue creyendo Y se sigue diciendo Que cualquier cosa Que tenga que ver Con las mujeres Es unión De sensibilidad De minorías Pero también De vulnerabilidad Por ejemplo ¿No? Entonces ¿Qué pasa Con Por ejemplo Con los hombres? ¿No? Ay No corras como niña O no corras O no te pongas como nena Sigue siendo una forma ofensiva Pensemos Cómo utilizamos Estas aplicaciones Que nos convierten En mujeres Y lo utilizamos De broma De hecho yo vi N cantidad de publicaciones De personas Que tengo agregadas En mis redes sociales Que se burlaban Por cómo se veían Como mujeres Era como de Mira Te ves más guapa Yo sí te invitaba a salir Ah mira Yo sí te estaba Te tiraba a los perros ¿No? A ver También Cómo estamos Reproduciendo Estas violencias O micro machismos A veces tan sutiles Que no los estamos viendo Pero que finalmente Este tipo de aplicaciones No solamente Se quedan en eso Sino que Como ahorita hemos visto Desenvuelven O desdoblan Una serie de problemáticas Que siguen Visibilizando Muchas gracias A ambos Antes de Pues vamos a seguir Con una pregunta De Pablo Méndez En sus respectivos Países ¿Qué tan fácil Es el acceso A la injusticia Perdón A la justicia digital Para la población General ¿Tienen opciones Para realizar Trámites en línea O siempre prevalece Lo presencial En las instituciones Públicas? Ok Bueno acá en México Si tenemos Los Lo que le llaman El i-gobierno Que Les encanta agregarle Lo e O el gobierno digital Que también Lo mal Malamente utilizan Porque creen que Ser gobiernos Se hace Municipal O estatal Y bueno Claro el federal Al decirse gobiernos digitales Ya son un gobierno digital Cuando lo único que hacen Son trámites Ya varios de los trámites Acá son digitales Por ejemplo El acta de nacimiento Tramitar el RPC Son digitales Los bancos También ya tienen De hecho La mayoría de los bancos Te promueven Utilizan Las apps Del banco Para hacer los trámites Pero Hay todo un tema De que Muchos de estos Hay muchos otros trámites Que no Que siguen siendo Físicos Por ejemplo Pagar ciertos tipos De recibos Que únicamente son Mediante Ir a una ventanilla Y hacer este trámite Pero Como habíamos comentado Al principio El tema es que Volvemos a un tema De privilegio Y acceso Personas que No pueden acceder A internet Por Sobre todo En México Sobre todo Es por el tema Del costo Y porque Aparte Hay muchos municipios Irónicamente Que no tienen Ni siquiera Señal telefónica Entonces No pueden acceder A estos trámites ¿Qué les queda? Hacerlos de manera De manera Presencial De uno de los programas De hecho Que se vio afectado Ahora por la contingencia Un programa de becas Que tiene el gobierno federal Donde iban A cada escuela Directamente Y le entregaban A los alumnos Un voucher O un recibo Para que fueran A cobrar No al banco De su beca Por contingencia No pueden hacer eso Entonces llevan Tres meses Sin entregarle su beca A las y los estudiantes De nivel preparatoria Si no equivoco Decidieron que van a implementarlo Se los van a mandar De manera digital Para que ellas Ellos los impriman Y los lleven Al banco Pero entonces Fue otra vez La misma A ver Las chicas Y los chicos Que no tengan Una computadora En casa Y que no tengan Una impresora ¿Qué van a hacer? ¿No? O sea Vuelvemos a la misma ¿Qué van a hacer? Y en cuanto al tema De la justicia Bueno A partir de delitos Digitales Pues ya Ha habido Varias reformas Desde hace algunos años En diferentes Conceptos Por ejemplo El sustraer información De algún equipo Por ejemplo De que no llevas a reparar Y sustraen No sé Las fotos O entraron Sin el acceso Sin el debido acceso Y también ya La Suprema Corte De justicia Ha referido Tesis Sobre Algunos casos Por ejemplo Entrar al correo electrónico De la ex esposa ¿No? Que eso también Ya se considera Como un delito Pero todo esto Tanto el tema De los gobiernos digitales Y el acceso A la justicia Corresponde a un tema De un ausente Del estado Que es La alfabetización digital Si las personas No tienen La alfabetización digital Para hacer desde un simple trámite Que puede ser Para mí puede ser Es la cosa más sencilla Hacer clic Ya ¿No? Pero para otras personas No lo es ¿Por qué? Pues porque Hay un miedo Hay una resistencia Hay un no entendimiento A cómo utilizar Estas herramientas Pero además El hecho de también Creer Que las acciones De violencia Que se dan En los espacios digitales Están normalizadas Es decir Es como Es como digo Que es como una moneda De cambio Si yo quiero estar En la plataforma Entonces pues me tengo Que aguantar Que reciba comentarios Agresivos Muchos de estos Ya son delitos De hecho también En muchos estados La policía federal Ya tiene un área De policía cibernética Y muchos de los estados De hecho Yo donde estoy Que es Aguascalientes Tenemos una policía cibernética De hecho Trabajamos de la mano En diferentes En diferentes temas Eso nos ayuda Sobre todo Cuando hay Tienen que hacer Me encanta esta palabra Que es un forense Digital ¿No? Es como de Ok Me parece tan Misteriosa esta palabra Esta frase Eso permite ¿No? Es decir Como internet Nunca olvida Pues entonces Llevas tu teléfono Se hace este Peritaje digital Y pues entonces Se puede ver Que sí Que no Pero eso sí Ojo Yo creo que No todas las Acciones Delictivas Que se cometen En los espacios digitales Tienen sí o sí Que llevar Una sanción Punitiva Como la cárcel Pero bueno Eso lo podemos Abordar En otra En otra sesión Para no No clavarme Demás en este tema Ok Yo solamente Hago un comentario Para añadir Abundar un poco Sobre lo que Comentó Angie Yo pienso Que Perú México Guatemala Tal vez Comparten un problema Que debe ser Que cuando hablamos De justicia digital En el entendido De que no sé Pues hagas Trámites administrativos Por internet O digamos Se digitalicen procesos Eso enfrenta Un gran problema Que es Que Digamos La mayor parte De esos trámites O la facilidad Para hacerlos Está concentrada En la ciudad Por ejemplo Y El acceso O es mínimo O inexistente En entornos rurales O Probablemente Será en español Y no en Lenguas originarias Entonces Yo diría que están Por ejemplo En Perú están a medio camino Han trabajado bastante eso Pero por ejemplo Yo diría que Solamente en Lima Que es la capital Es posible actualmente Hacer uso de servicios De lo que podríamos llamar Justicia digital En el sentido De que puedes ingresar Un trámite Una denuncia O lo que fuera A través de correo electrónico Y esperar que te contesten Por el mismo medio Y hasta tener audiencias Con los jueces Por videollamada Pero Es algo que Único y exclusivamente Puede ocurrir En la ciudad De Lima Y me atrevería A decir que Un par de ciudades más Que digamos Son las siguientes Más grandes Dentro del país Pero eso no ocurre Probablemente En Entornos rurales En Perú Al menos No sé cómo será En sus países Pero me imagino Que será parecido Y de nuevo Cuando hablamos De justicia O digamos Con el apoyo De las tecnologías De la información Y de la comunicación Siempre hay que tener En cuenta que Para acceder A esas tecnologías Ya hay brechas Hay gente que no Puede acceder a ellas Entonces Mientras más cosas Más capas Le vayamos añadiendo Justicia Servicios de gobierno Bancarización Etcétera Las brechas Que ya existían Respecto de la gente Que no podía acceder A esos servicios Aún presencialmente Se van agrandando Porque ahora que la gente Ya no puede aglomerarse Ni salir a la calle Ni hacer nada presencial Al menos hasta cierto punto Sigue sin poder acceder A las cosas A las que quizás Tampoco accedía anteriormente Y ya Eso es el único comentario Respecto de esa pregunta Que había hecho Realmente no sé Cómo será en Guatemala Pero en Perú Es un poco así Es muy parecido En Guatemala Creo que las desigualdades Y los procesos centralizados Es una problemática Que se puede visibilizar En toda la región Latinoamericana Y justo como tú decís Hay inclusive Con lo que hablabas De las lenguas originarias Hay servicios Que no presencial Todavía no tienen La capacidad De ser atendidos En los idiomas Precisos De cada Pues de cada De cada lugar Y eso Pues se transforma Y se O sea También se Se traslada También en lo digital ¿No? Entonces Si son contextos Muy parecidos Yo tengo entendido De que Pues No tenemos Ahora Pues alguna Legislación Para la protección Digital aún Creo que Está En Proceso De generarse Y pues También La digitalización Que en Guatemala Pues no ha sido Como tan No sé Tan recurrente Como en sus países Digamos Entonces Ahí vamos Poco a poco Siguiendo la línea De De tener preguntas De las personas Que nos están viendo En Facebook Que les recuerdo Que pueden ahí Ponerlas Y las vamos a ir contestando La siguiente es ¿Cuál sería La mejor manera De educarnos En cuanto al uso De las herramientas Digitales Y redes sociales? Va Charlie Te toca Listo A ver Quiero empezar A decir Que si ustedes Googlean esa pregunta Le van a salir Un montón de resultados Muchos de ellos Son de bastante calidad Pero voy a mencionar Los que personalmente Yo conozco Y que digamos Les recomendaría Si quieren Digamos Mantenerse más seguros Identificando primero Cuáles son los riesgos A los que están expuestos Porque Las medidas de seguridad Son diferentes Dependiendo de las plataformas Que utilicen Para qué las utilizan Y de qué quieren protegerse Un buen punto Para comenzar Es Algo que se llama La guía de defensa digital En hiperderecho Nosotros hemos realizado Uno Hay muchas organizaciones No sé si en Guatemala Alguna organización Haber realizado alguna Pero existen Múltiples versiones De este tipo de guías De autodefensa digital O Defensa digital Para usuarios de internet Que son guías Que lo que buscan Es Digamos Explicar de forma Bastante básica A las personas Qué es Un modelo de riesgo Y qué cosa significa Eso Que es básicamente Identificar Qué plataforma Se va a utilizar Una red social El correo electrónico Una aplicación De videollamadas De mensajería Etcétera Identificar Cuáles son las características De la información Que se va a compartir allí Datos personales Fotografías Voz Lo que fuera Y luego de ello Identificar Qué es lo que se quiere proteger Y por qué motivo Por ejemplo Imaginemos que yo utilizo Whatsapp Exclusivamente Para Escribirle a mi mamá Que Estoy bien Y digamos Que estoy andando a la casa A mis amigos Para Ver Trabajos de la universidad Etcétera Y ese es el único uso Que yo Que yo hago De Whatsapp Por ejemplo No envío fotos No mando audios No mando nada Que Sea peligroso Que caiga en manos Ajenas A las personas A las cuales Yo se los envío Podría tomar Mil medidas De seguridad Respecto de mi uso De Whatsapp Pero No tendría mucho sentido Porque Digamos Lo que sería proteger Sería simplemente Probablemente Que Mis mensajes Lleguen A quien deben llegar Entonces La evaluación De riesgos Implica Saber contra Quién nos queremos Proteger Y qué cosa Queremos proteger Nuestros datos A nosotros mismos Y lo queremos Proteger de quién De posibles agresores De personas Que no queremos Que tengan acceso A nuestra información Del gobierno De que lo capturan Las empresas Que Digamos Nos ofrecen Esos servicios Etcétera Entonces Una vez Tenido identificado Eso Qué plataforma Queremos utilizar De qué queremos Proteger Y qué queremos Proteger Es que podemos De qué cosa Utilizamos Y cómo Nos protegemos Entonces Estas guías Digamos Son un buen Comienzo Si alguien No sabe Nada del asunto Y quiere aprender Un poco De ahí Pero de hecho Tiene algunas Pero también Pueden buscarlas En general En internet Hay un montón Una que podría Recomendar Por ejemplo Es la de Electronic Frontier Foundation EF Es una organización De Estados Unidos Que trabaja En temas De derechos Digitales Y que tiene Un montón De guías De ese tipo Entonces Allí pueden encontrar Un montón De información Con la que Podrían empezar Dale Angie Y yo voy a complementar Con Sobre todo Cuando me toca Trabajar con mamás Y papás En temas De alfabetización Digital Siempre la duda Es que Yo no les sé Yo No sé nada Cómo voy a Cómo voy a animarme A entrarle A ver Las niñas y los niños Tampoco es que sepan Utilizar las redes sociales O un teléfono Si no es que Le han perdido el miedo Esa es ahora Una hipótesis personal ¿Qué hay que hacer? Bueno Primero Hay que perderle el miedo Los teléfonos No muerden Los teléfonos Finalmente Lo que es Es una herramienta más Para eso Hay que Como dijo Carlos Entren a su buscador favorito Y pueden ahí Buscar N cantidad de información Hay muchísimo Hay unas cosas mejores Que otras Pero ahí están Hay muchas cosas Entonces lo primero es ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿A qué es lo que quieren buscar? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué necesitan? Esa es la pregunta básica ¿Qué necesitan? Aparte de ahí Hay que leerle Pero también Hay que preguntar Si tienen alguna duda De cómo A ver es que No lo encuentro por aquí No lo encuentro por allá De hecho Si escriben directamente ¿Cuál es su inquietud? Van a encontrar Estoy segura que van a encontrar Un video en YouTube Que les va a decir Cómo resolver este problema Así de simple Y Si es bien importante Que se hagan estas dos preguntas Antes de ¿Qué quiero? ¿Y cómo quiero transmitir este mensaje? Es decir A ver Si yo lo que quiero Es estar enterada De las noticias Minuto a minuto Entonces ¿Desde dónde Me conviene más hacerlo? Ah ok Bueno a ver ¿Será desde Twitter? ¿Será desde Una lista de noticias En Telegram ¿Desde dónde? A partir de entonces Ya ubiqué Yo qué quiero hacer ¿Qué aplicaciones Son las que me brindan Esta información? Ok ¿Cuáles son Los beneficios Y cuáles son Las desventajas? Y posteriormente Una vez que ubicamos Beneficios y desventajas ¿Qué es lo que yo puedo hacer Entonces Para complementar Esta seguridad? Cuando pensemos En nuestra Seguridad digital También hay que usarlo De una forma integral No es una tarea Que le podamos dejar Exclusivamente A las redes sociales Y a las personas Desarrolladoras Es un trabajo Que tiene que hacerse Como dije De manera integral Y en el ejemplo raro Que hay al principio Es como la sexualidad ¿No? Tienes que hablar De una protección También personal Entonces ¿Cómo le hacemos Para Para también Yo estar segura? Por ejemplo Si ok Descargue ya La mejor aplicación De mensajería Donde están Están Encriptadas Las conversaciones Donde No pueden hacer Capturas de pantalla Ya está Ok va Pero Mi teléfono No tiene contraseña Entonces Yo puedo dejar Mi teléfono En la mesa En cualquier lugar Irme al baño Irme a No sé Lo que yo quiera Regreso Y pues cualquier persona Pudo haber entrado A mi teléfono De hecho No se me acuerdo Si Charlie estaba presente Esa vez Pero en cierto evento Que tuvimos de internet Una compañera Dejó su teléfono Mientras ella Por su charola De comida Y yo la verdad Hice la travesura De ver su teléfono Porque lo he dejado Así en la mesa Y resulta Que era una compañera Que también Acá en estas ondas Digitales Y todo Pico Le entró su teléfono Para entrar Y resulta Que no tenía contraseña Y algo de Ok No No tienes contraseña En tu teléfono Le pusimos una contraseña A su teléfono Y cuando regresó Fue como de Ey Nos traemos una foto Ah con tu teléfono Y fue como de Tiene contraseña ¿Quién le puso contraseña A mi teléfono? Y fue como de A ver querida ¿No? Hay que tener Esta seguridad integral No solamente pensando En que la aplicación Va a encargarse De eso ¿Yo qué hago? Por ejemplo Quiero echarle A ver a quién Estoy compartiendo Qué información también ¿No? Porque puede que yo tenga Todo de manera Perfectamente bien Seguro Pero las otras personas No Van a vulnerar Mi seguridad Y yo creo que Sobre todo Para el tema De la alfabetización Sí es bien importante Perder el miedo A aprender Y Preguntar Hay también ya En cada país Hay diferentes Organizaciones Que hablan de estos temas Por ejemplo Guatemala Seca están Las ciberseguras Está acoso online Entonces Pueden revisar Qué es la información Que están compartiendo Preguntar Y también De manera habitual Ha habido N cantidad de webinars Donde se están hablando De estos y otros temas Y que Nos ahorramos De tener que tal vez Viajar ¿No? Para poder Acceder a esta información Ahora nada más Con un clic Listo Bueno pues Gracias Una de las preguntas Que teníamos Que creo que es Bueno Es un tema Que es importante Abordar Es el de Zoom Esta plataforma Que nos sirve Para muchísimas cosas Desde Trabajar Estudiar Hasta Ver amigos Incluso Incluso A tener Citas online De todo Entonces Pues Qué es lo que opinan A partir de De dos Como grandes Controversias Que ha tenido Principalmente La de la seguridad De los datos Y ahorita Recientemente Con los nuevos Trolls Pero también De pues Sus generalidades De ese tipo De plataformas Y cómo las podemos Ocupar De una forma segura Carlos ¿Yo empiezo? Sí Ok A ver Hablando Específicamente De Zoom Cuando hablamos De algunas controversias Se me viene Claramente A la mente El tema De La API Que tenía De Facebook Que permitía Que Facebook Capturaba Los datos Que Digamos Se compartían A través De Zoom Cuando se hacían Las videollamadas ¿Alguien Se dio cuenta En algún momento De que esa API Estaba allí Activa Lo hizo público Generó una gran Ola de indignación Porque en ninguna Parte De Zoom Era explícito Que ellos Podían compartir La información Con Facebook Ahora No era ilegal Porque digamos Que en sus términos Y condiciones Dicen que pueden Compartir la información Con otras empresas Y en el caso De esta API Era literalmente Para que Por ejemplo Pudiera ser compartido En Facebook Si es que no estoy mal Pero a partir De ese uso La información En Facebook También la La podía capturar Entonces El no haber hecho Público Eso que es algo Importante Sobre todo Teniendo en cuenta Que ahora Todas las personas Incluso las personas Activistas O Miembros de Organizaciones No gubernamentales ONGs O colectivos O En general Agrupaciones de personas Utilizan Zoom Porque tiene Digamos Hasta una modalidad Que es gratuita Entonces El hecho de Saber con quienes Están compartiendo Los datos Es algo que Les generó Preocupación Yo creo que La ola de indignación Hizo que Zoom No solo Buscara ser más Transparentes Con eso Sino que luego Retirara estos permisos Que permitían A la API de Facebook Capturar la información Por un lado Es bueno El hecho De que estas cosas Generen tanta Indignación Y hagan que Las compañías Se replanteen Lo que están Haciendo Pero de nuevo Nos trae a la mesa La conversación De Cómo deberían Confortarse las Empresas Que recopilan Los datos Personales De tantas Personas En el mundo Sobre todo En las Circulantes Actuales Y cómo Los utilizan ¿No? Cuáles son sus Responsabilidades Que hacen Con esa Información Etcétera Pienso que Esa es una Conversación Que hay que Tener No hay la Última palabra Respecto De eso Entonces ahí Lo voy a Dejar Hablando Ya más Del tema De qué Hacer Con Estos Actos Indeseables Que ahora Están Ocurriendo Porque ahora Que utilizamos Más Estas herramientas Es más Visible Que hay Problemas Como los Trolls O la gente Que hace Zoom Bombing Todas las Veces Que yo He estado Participando En Zoom Jamás He visto Uno No sé Si es Porque Quienes Manejaban Las cuentas Eran Súper Capos En eso Pero El primer Paso Para evitar Conductas Indeseables En Zoom O en Cualquier Herramienta De Videollamada Por ejemplo Es Conocer Aunque sea En un Grado Básico Cómo Funcionan Y En el Caso Específico De Zoom Cuáles Son las Herramientas De Moderación Por ejemplo Lucía ¿Tú Cuando has hecho La llamada Claramente Y Cuando has Compartido Esto En Facebook Tienes Ciertos Mecanismos De Control A la Hora De Poder Ejecutar La Llamada Abrir La Caja De Comentarios Transmitir Eso En Facebook De tal Manera Que alguien No se Cole En La Llamada Y Empiece A Hacer Un Bombing Y Ponga Algo Feo O Ponga Una Canción O Que Se Yo Entonces Es Necesario Utilizar De Forma Segura Ahora El Siguiente Paso Yo diría Que es Si Descubrimos Que la Herramienta Que Utilizamos No Nos Brinda La Suficiente Seguridad Que Nosotros Queremos En General Siempre Hay Muchas Más Opciones Por Las Que Se Pueden Optar Sobre Todo En El Tema De Las Aplicaciones Video Llamadas Existe Un 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 Grande Que Incluye No Solo Aplicaciones Como Sino También Aplicaciones De Código Abierto Que Son Gestionadas Por La Comunidad Solamente Por Mencionar Un Caso Incluso En El Caso De Redes Sociales Por Ejemplo Además De Facebook Si Hay Alguien Que Quisiera Una Red Social Con Mayor Privacidad En La Que Amigos De Amigos No Pudieran Tener Acceso A La Información De Su Perfil Por Ejemplo Y En La Que Pudiera Compartir Solo Quien Desea Compartir Con Herramientas Que Tengan Quizás Más Opciones Que Las Que Ofrece Facebook Actualmente Respecto De Privacidad Por ejemplo Podría Escoger Una Red Social Que Hace Poco Conocí Que Tiene Ese Tipo De Opciones Entonces El Siguiente Paso De Conocer Bien La Herramienta Para Poder Evitar Es Ese Tipo De Conductas Indeseables Es Ver Que Otra Oferta Hay En El Mercado Respecto De Las Necesidades Que Uno Tiene Para Que Se Acomoden Lo Más Posible Y Un Último Paso Diría Pero De Nuevo Sujeto Conversación Y A Las Cosas Que Vayamos A Ver A Medida Que Estas Herramientas Se Utilicen Más Y Más Es Pedir Mayor Transparencia De Qué Cosas Hace Con Información Qué Tan Seguros Nos Vamos A Encontrar Respecto De Por Ejemplo Acciones Que Pueden Prender Un Gobierno O Otras Empresas O Incluso En Qué Medida Están Segura Una Plataforma Que No Permita Que Nuestros Datos Terminen En Internet Y Que Alguien Los Pueda Utilizar En Perjuicio Nuestro ¿No? Son Algunas Cosas Que Se Me Ocurren A La De Analizar Un Poco Los Problemas Con Zoom Y Ahora Te doy Espacio Angie Para Que Tú Nos Comentes Qué Onda Yo Solamente Agregaría Que Igual Pensemos Para Qué Vamos A Utilizar Esa Videollamada Y Si Esa Videollamada Queremos Que Esa Información Sea Pública O Sea Lo Más Privada Posible Si Va A Ser Una Videollamada Que Va A Tener Como Fin Un Foro O Panel Que Va A Ser Público Pues Entonces Por Ejemplo Este Canal Zoom Que También Hay Otras Plataformas Que Se Puedan Utilizar Pero Si Va A Ser Una Reunión En La Que Va A Ser De Trabajo De Una Organización Que Trabaja Tema De Trata De Personas Que Tema De Derechos Humanos Etcetera Entonces Hay Que Buscar El Canal De Comunicación Que Sea Más Seguro Por El Tipo De Información Que Se Va A Estar Teniendo Por Ejemplo Jitsi Es La Que Utilizamos De hecho En Asociación Con La Que Yo Estoy Para Las Reuniones Y Segundo Igual Pensé En el Tema Para Las Niñas Y Los Niños En Tema Escolar Muchas Personas Dieron Clases Tomaron Clases Desde Este Tipo De Plataformas Si Ojo Con Las Capturas De Pantalla O sea Si Es Importante Decir A ver Hay que Poner Las Reglas Del Juego Al Principio De La Videollamada A ver Si No Va A Ser Importante Si No Se Requiere Una Captura De Pantalla Entonces Por Favor A Todas Las Personas Les Pedimos No Hacer Capturas De Pantalla ¿Por Qué? Pues Porque Van Salir Las Fotos Sobre todo Si Son Menores De Edad Hay Todo Un Tema De Respecto A Esto Segundo Canales Como Jitsi También Lo Tiene Zoom También Lo Tiene Hay Que Ponerle Contraseñas A Estas Reuniones Para Que Las Personas Que Van A Ser Invitadas Puedan Estar Accediendo Hay Que Revisar Cuáles Son Los Controles Que Tienen Estos Canales De Videollamada Pues Para Hacer Las Más Seguras Y También No Lo Hagamos Tan Público Así Va a Ser Una De Todos Módulos Va a Ser Una Videollamada En La Que No Se Va a Transmitir Desde Alguna Cuenta De Red Social Por Ejemplo Pero Va a Ser Un Panel En Que Las Personas Se Conecten Pues Por Ejemplo Podemos Pedir Un Previo Registro No También Ojo Que Información Estamos Solicitando De Las Personas Porque Tampoco Es Recopilar Información Por Quererla Recopilar Para Que Se Llegue Directamente A Estas Personas El Link Para Que Puedan Acceder A Estas Reuniones Y No Dejarlo Público Porque Luego Pues Este Cualquier Persona Podrá Entrar Y Podrá Cometer Algún Tipo De No Sé Empezar A Rayar A Mi Meto Puede Estar De Una En Videollamada Donde Una Persona Entró Y Empezó A Compartir Pantalla Y Empezó A Pintar Pantalla Pero Porque Las Personas Que Estaban Moderando Tenían Libre La Cuestión De Quién Puede Compartir Pantalla Entonces Si es Importante Que Revisemos Esta Información Para Garantizar La Seguridad De Todas Las Personas Que Se Van A Con Muchas Gracias Hay Otra Pregunta De La Audiencia Angie No Si ¿Qué piensas De las Tecnologías Descentralizadas Como Blockchain Como Herramienta Para Construir Plataformas Y Redes Usuarios Que Dependan De Una Empresa Gobierno O Cooperación Para El Manejo De Información Ok Blockchain No Es Mi Área Así Que No Sé Si Carlos Quiere Responderla Lo Que Si Creo Es Que Hay Que Tener Cuidado Con Ese Tipo De Porque No Hay Un Soporte Seguro Yo Me Iría Más Por Eso No Es Un Tema Que Yo Trabaje Entonces No Quiero Dar Una Mala Opinión Al Respeto Pero Lo Que Si Si Ojo Con Cuál Es La Seguridad Que Nos Está Dando Como Usuarias O Usuarios Pensemos En Que Tenemos En La Vida Real Un Banco Y Acá En México Por Ejemplo Cualquier Problemática Que Tengamos Con Un Banco Tenemos Una Conducef Que Es El Organismo Que Se Encarga De Estos Problemas De Trámites Contra Los Bancos ¿Cuál Sería El Simil Que Tendríamos O La Seguridad Que Tendríamos Con Este Tipo De Plataformas Digitales Pero Les Digo No Es Mi Área No Es Un Tema Que Yo Haya Desarrollado Entonces No Quiero Dar Una Mala Opinión Al respecto En Mi caso Igual que Angie Yo No Me Consideraría Un Experto En Blockchain Sé Cómo Funciona Estoy Al Internet Que Es Una Red Descentralizada Y Que Funciona Porque Cada Uno De Nuestros Aparatos Está Conectado Digamos A La Señal Y Se Le Asigna Un Número IP Y En principio Es Una Red En El Cual Nadie Tiene Un Control Central Es decir Nadie Tiene Un Botón En La Que Pueda Apagar le El Internet A Un País O A La Gente Porque Su Infraestructura Misma Está Descentralizada En Ciertos Puntos Si Requiere Digamos Que Diferentes Actores Tengan Control Sobre El Sistema Entonces Cuando La Gente Piensa En Blockchain Como Una Tecnología Que Puede Digamos Permitir Crear Cosas Que No Dependan De Una Empresa Específica O De Un Gobierno O De Una Organización Cualquiera Me Parece Que Si Es Que No Depende De Nadie En Específico Depende Del Soporte De Cada Uno De Los Usuarios De De Este Sistema D ¿Por qué No existe Hasta La fecha Alguno Como Ellos? Yo me Imagino Porque Todavía No existe Tecnología Para Hacerlo O No Hay Suficientes Usuarios Interesados En Desarrollar O Participar De Algún Tipo De Entonces Esa 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 Votación Yo soy Un poco Escéptico Respecto De Qué Se Puede Hacer Con Blockchain Porque Nada De Lo Que Digamos Se Ha Prometido Que Iba A Ocurrir Ha Ocurrido Creo Que El Mayor Uso Que Hay De Blockchain Es Para Las Criptomonedas Y Allí Se quedó Pero Pienso Que Podría Ocurrir Cuando Pensemos En Cosas Que Se Generan En Internet Es Muy Importante Recordar Que Internet Es Una Red En La Que Participan Tantas Personas Que Las Cosas Que Se Generan Son Pensadas Siempre Basándose En las Necesidades De Quienes Participan En ellas Porque existe Facebook Porque existe Gmail Porque existe Whatsapp Es Porque Existía Una Necesidad Que Ha Sido Cubierta En Este caso Por Empresas Por Ejemplo Pero También Hay Otro Tipo De Necesidades Que Han Sido Cubiertas Por La Comunidad Como Los Blogs O Por Ejemplo Cuando Se Quiere Navegar De Forma Segura Existe Software Como Ay Se me va El Nombre Como La Red Tor Por Ejemplo Para Que Puedas Navegar Sin Que Tu IP Sea Compartido Con Quien Te Ofrece El Servicio Internet Y Son Cosas Que Ha Creado La Comunidad Que Son Gratuitas Que Las Han Creado Porque Tienen Ciertas Necesidades De Privacidad Pero No Son Mantenidas Por Un Gobierno Nadie Paga Nada Para Que Para Poder Utilizarlas Y Etcétera Pero Son Productos De La Comunidad Son Cosas Que La Gente Ha Creado Y Que Ha Puesto Libres Para Que Las Utilicen Entonces Supongo Que En el Futuro Podremos Ver Algo Si No No Se Si Usando Blockchain O No Pero Es Lo Que Yo Podría Comentar Respecto A esa Pregunta Pues Muchas Gracias Carlos Yo Creo Que Tenemos Ya El Tiempo Justísimo Pero Vamos A Voy Con Dos Preguntas Más La Primera Es Cómo Proteger A Los Niños De La Digitalización Y Aprovechando Esa Pregunta Me Me gustaría Que Me Dijeran Tres Cosas Que Debemos Adoptar Para Nuestra Actividad Digital Y Tres Cosas Que Deberíamos Abandonar Para La Vista ¿Quieres Empezar Tú Angie Ok Yo Me Voy Con El De La Digitalización De Las Niñas Y Los Niños Las Redes Sobre Todo Hablando De Las Redes Sociales Viene De Una edad Específica A partir De Los Tres Años Pero Eso No Quiere Decir Que No Sé Si Descargan Su Facebook Desde El Teléfono Les Van A Dar Un Ataque De Electroshock Si Tiene 10 Años Y Quiere Entrar A Facebook No Va a Pasar Eso Yo Algo Que Creo Y Que Es Algo Que Digo Mucho Es Que Tiene Que Haber Una Buena Comunicación Niñas Niños Mamá Papá Hermanos Mayores Tía O Tío Buena Onda O La Persona Adulta Para Que Se Pueda Hablar De Estos Temas La Norma En Lo Normales Llega Navidad Y Es Quiero Un Teléfono Quiero Una computadora Ahí Está Listo Y Nos Dejamos Que Se Vayan Solas A Picarle Al Teléfono Hay Que Acompañarles Es Como Antes A mí Me Tocó Todavía Que Me Enseñaban A Andar Me Llevo La Bicicleta Y Me Enseñaron A Estar En La Bicicleta No Mira Pedales Son Dos Tres Estas Cosas Hay Que Dar Ese Acompañamiento No Podemos Dejarles Solos Si Hay Muchas Cosas Muy Buenas De Estar Dentro De Internet Pero Lamentablemente Hay Personas Que Hacen Un Uso Incorrecto De La Tecnología No Es Que Los Teléfonos Sean Malos No Es Que La Computadora Sea Mala Es Que No Escucha Activa Es 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 Lo Que Quieren Los Niños Y Las Niñas Que Está Pasándoles A ellos Dentro De Las Redes Sociales Y A partir De Ahí Podemos Aconsejarles De La Mejor Forma Si Educamos En La Tecnología Desde El Miedo Entonces Que Va A Pasar Ellas Y Ellos No Nos Van A Contar He Escuchado N Cantidad De Casos Donde Es Mi Hijo Es Mi Amigo En Facebook Pero Nunca Publica Nada Bueno Señora Es Que Probablemente Si Publica Pero La Tiene Bloqueada O Casos Donde Me Dicen Los Niños Y Las Niñas Que Si Le Cuento A mi Mamá Lo Que Está Pasando Me Va A Regañar No Me Va A Dejar Explicar Nada Y Me Va A Castigar El celular ¿Por Qué? Pues Porque Malo Y Desde Criminalizar Cualquier Comportamiento Que Se hace En Las Redes Sociales Hay Que Escuchar Igual Repito Con La Alfabetización Digital Si No Sabemos Tranquilos Es Normal Es Generacional A veces También Este Tema No Saberle Adelante No Pasa Nada Entonces La Invitación Es Que Preguntemos Busquemos Hay Muchísima Ya Información Al Respecto Donde Pueden Ver Que Yo Les Recomendaría A Pequeños Videitos Que Hizo Plaza Sésamo Que Se Llaman Monstruos En La Red Están Preciosos Además Plaza Sésamo Creo que Les Gusta A Chicos Y Grandes Y Ahí Nos Dan Varios Consejos Sobre Todas A Niñas Y A Los Niños Pues De Todas Estas Problemáticas Que Pueden En Las Redes Sobre Todo En El Uso De Las Redes Sociales Y Ya Digo Las Excepción De Carlos De Infancias Y Luego Cerramos Con Esta Va Ya Genial Yo Estuve Leyendo Los Comentarios En Facebook Y No Si Estoy Captando Bien El Espíritu De La Pregunta Pero De todas Maneras Si no Se si Quiero Traficarlo Yo Quería Hablar Un poco Sobre Sexting Que Viene Muy A Propósito De Lo Que Estaba Comentando Ani Sexting Para Los Que No Sabes Esta Práctica De Compartir Fotos O En General Cualquier Contenido Íntimo En General A Través Del Celular Pero También De Cualquier Otro Medio Digital Como El Correo Los Chats A Través De Las Plataformas Sociales Etc Es Una Conducta Que Ha sido Muy Criticada Porque Mucha Gente Tiende A Pensar Que En El Momento En Que Tú Entregas Información Íntima Pierdes El Control Total Sobre Eso Ignorando Muchas Cosas Como En Que Contexto Se Ha Realizado El Envío De Información A Quién Se Lo Has Entregado El Consentimiento Y Qué Es Lo Que Se Espera De Alguien Enviándole Este Contenido A Otra Persona Se pierde Un Poco De Vista Eso Y No Mira Sabes Que Si Quieres Estar Seguro No Mandes Para Nada De Esas Cosas Jamás Casi Que Te Quitan El Teléfono Para Que No Estés Haciendo Esas Cosas Personalmente Pienso Que Es Un Enfoque No Adecuado Recoge Mucho Digamos Es La Versión Digital De Lo Que En Mi Época Era No Salas Con Chicas Quédate En La Casa Digamos No Haz Cosas De Adultos Es Un Poco Ese Espíritu Por Temor A Enfrentar O A Conversar Más Sobre El Tema Entonces Como Decían El Primer Paso Es Conversar Del Tema Porque Al Menos En El Caso Específico Del Sexting El Ejercicio De La Sexualidad Es Algo Natural No Tiene Por Que Ser Demonizado Es Algo Que Debe Ser Promovido Un Ambiente De Respeto Que Permita A La Persona Poder Desarrollarse De La Mejor Manera Posible Cosas Que Puedes Tomar En Cuenta A La Hora De Hacer Sexting De Forma Segura De Nuevo Hay Un montón De Guías Y Per Derecho Por Echzo Una La Pueden Revisar En La Página Web Que Es Si no Estoy Mal Sexting Seguro Pero De Nuevo Si Lo Googlean Van Encontrar Un Montón De Información Respecto De Eso De Tal Manera Que Para Las Personas Que Realizan El Sexting Para Los Padres De Las Personas Que Lo Realizan Que Están Preocupados Respecto De ello O En general Para Cualquiera Que Quiera Recibir Más Información Sobre Esto Puede Consultar Guías De Ese Tipo Que Para Empezar Explican De Qué Se trata Esa Conducta Cuáles Son Los Riesgos Que Pueden Existir Y De Qué Manera Pueden Hacerlo Más Seguro Porque De Nuevo El Sexting Digamos Es Un Ejemplo Muy Específico Pero En General Cualquier Cosa Que Nos Hagamos En Internet Compartir Una foto Escribir Un Estado Mandarle Un Amigo Representa Siempre Diferentes Riesgos Algunos Podemos Asumirlos Otros Quizás No Entonces Siempre Es Importante Estar Informado Respecto De Qué Riesgos Podrían Existir De Tal Manera Que Nosotros Podamos Tomar Unas Medidas Si Queremos Para Poder Mitigarlos Y Ahí lo Porto Y Creo Que Luego Pasamos A Como Los Comentarios Finales Sí Bueno Pues Yo Aprovechando Pues Muchas Gracias A Todos Los Que Han Estado Pendientes De Este Foro Digital Vamos A Hacer Una Última Ronda Que Les voy a pedir Como Varias Cositas Si Se Pierden Les Voy Ajudando La Primera Es Las Tres Cosas Que Debemos Adoptar Las Tres Cosas Que Debemos De Quitar Luego Si Armaramos Una Lista De Reproducción De Películas O Series Para Ver En Estos Temas Para Aprender Más Que Recomiendan Y Lo Último Sus Contactos Finales De Personales Y Sus Instituciones Por Si La Gente Desea Ahondar Más Ok Vas Charlie Te toca Es ping pong Listo A ver Tres Cosas Para Hacer Voy A Decir Tres Cosas No Espero Que Las Hagan Todas Pero Al Menos Ténganlas En Cuenta Lo Primero Es Por Favor Lean Los Términos Y Condiciones De Las No Que No Comprenden Lo Siguiente Que Pueden Hacer Por Favor Al Menos Literalmente Pongan En Su Buscador Favorito Términos Y Condiciones O Cómo Funciona Tal Aplicación Seguramente Van A Encontrar Diferentes Blogs Videos Explicaciones Que Les Puedan Decir Mejor Cómo Funciona La Aplicación Porque Es Vital Para Su Propia Seguridad En El Futuro Usando Esa Aplicación Saber Cómo Funciona Qué Hace La Aplicación Con Sus Datos Dónde Termina Con Quién Son Compartidos Cómo Pueden Por Ejemplo Solicitar Que Un Contenido Se De Baja Mucha Gente No Sabe Por Ejemplo Que En Facebook Si Alguien Está Intentando Suplantar Su Entidad Los Términos Y Condiciones De Facebook Sus Normas Comunitarias Te Permiten Poder Denunciar Ese Tipo De Hechos Y Que Se De Baja La Cuenta Que Está Intentando Suplantar Es Un caso Muy Común En Perú Por Ejemplo Y Si La Gente Se Preocupara Un poco Por Saber Esa Información Que Digamos No Tiene La Culpa Nada De Que Alguien Intente Suplantarlo En Internet Pero Si Hubiera Buscado Esa Información Conocería Más Rápidamente Los Canales Para Poder Hacer Algo Y La Tercera Cosa Para Hacer Yo Diría Que Sería Evaluar Bien Las Aplicaciones Que Ya Se Está Utilizando No Las Que Se Descargado A propósito De la pandemia Sino Las Que Ya Utiliza De tal Manera Que Puedan Tomar Las Mejores Medias De Seguridad Y Para eso Mi consejo Es Que Revisen Guías Que Están Disponibles En Internet En Casi Todos Los Idiomas Del Mundo Me Atrevería A decir Incluso En Algunas Lenguas Originales Hay Documentos Que Pueden Consultar Sobre Cómo Estar Más Seguros En Las Diferentes Plataformas Que Utilizan ¿Qué Cosas No Hacer Van Un Poco Conectadas No Bajarse Algo Sin Leer De Qué Se Trata Evitar Sobre Todo Si Se Van A Bajar Algo Evitar Entregar Datos Personales Sensibles Si Es Que Existe Digamos Alguna Publicación O Información Que Diga Que La Información Que Tú Entregas A Estas Aplicaciones O Plataformas Pueden Estar En Riesgo ¿Cómo Nos Enteramos De Los Problemas De Zoom Porque Salió En La Prensa Porque Se Hizo Viral Los Múltiples Problemas De Privacidad Que Tenía Entonces Dense Si es que Hay un Problema Ya no Será su Pulpa Si es que En el Futuro Se Descubre Pero Si Ya Había Problemas Es mejor Que Los Vean Que Ustedes Puedan Tomar Una Decisión Informada Sobre Eso Y La Última Cosa Para No Hacer Es Muy Difícil Para Mí Decir No Hagan Algo Porque Finalmente La Gente Hace Lo Quiere Pero Digamos Que Una Tercera Cosa A No Hacer Es Cuando Intenten Convencer Alguien De No Hacer Algo No Busquen Prohibir A Través Del Miedo Pienso Que Eso Nunca Funciona O Si Tienen Poder Sobre A La Persona Porque Es Su Hijo Es Su Familiar Es Su Alumno Etcetera Pienso Que La Mejor Aproximación Es Intentar Educar Para Que En base A Bueno Si El Al Al Uno El Hijo Desea Tomar Igual Malas Decisiones Lo Va A Hacer Con Su Consejo O No Pero Pienso Que Hay Una Pequeña Esperanza Si Ustedes Utilizan La Vía De La Educación Explicarle Por Qué Decirle Digamos Cuáles Serían Las Consecuencias De Lo Que Vaya Hacer Por Qué Son Buenas Por Qué Son Malas Cómo se Puede Proteger Etcetera A A ver Eran Cosas No Hacer Cosas Por No Hacer Que Era Lo Último Se Me Escapó Vamos Hacer Una Lista De De Pelis O Series A ver Para Seguir Profundizando En Este Tema De Seguridad Digital A ver A mí Me gusta Mucho Pero De nuevo Estoy Siento Que estoy Siendo Un poco Elitista Al Recomendar Cosas Netflix Porque Sé Que No Toda La Gente Tiene Esos Servicios Pero Si Lo Estuviera Y Si No Creo Que Lo Pueden Encontrar Por Internet Seguramente No Voy A Recomendar Que Baje En Torrents Pero Si Quieren Háganlo Bajo Su Propio Riesgo Pero Por ejemplo Muchos Materiales Interesantes Que Pueden En Series Hablando Son Si Es Que No Me Equivoco Deep Web Hay Un Montón De Documentales Que Narran Por Ejemplo Los Casos De Filtrado De Información En Diferentes Ámbitos Por Ejemplo En El Caso Del Gobierno Con Las Revelaciones De Snowden Hay Uno Que Se Llama Ciudadano No Me Acuerdo El Número Pero Que Es Un Documental Sobre Citizen Four Creo Si Es Que No Se Mal O Algo Así Busquen Esa Deep Web Y También Hay Una serie Documentales Sobre Casos Reales De Filtración De Información Por Ejemplo Esta Filtración Que Hubo De Ashley Madison Que Era Una Web De citas Para Personas Que Tenían Pareja Es Un documental Que Sigue Las Vidas De Las Personas Algunas De Las Cuales Fueron Arruinadas Porque Pese Que Alguien Podría Decir Que Moralmente Es Cuestionable Que Busques Citas A Pesar Que Tienes Pareja Creo Que Forma Parte De La Privacidad De La Gente Pero Digamos Es Un Documental Que Sigue Mucho Y Muestra El Impacto De Qué Pasa Cuando Tu Información Que Pensabas Que Estaba Segura Es Liberada Y Digamos Tu Vida Puede Arruinarse De No Es Bastante Real Lo Que Pasa En Internet Y Nada Más Como Último Les Voy a Recomendar Un Podcast Que Es Conexiones Que Es Algo Casi Per Derecho En El Que Se Abordan Diferentes Temas Algunas Cosas Están Centradas En Perú Pero Creo que En Muchas De ellas Hay Mucha Información Muy Interesante Que Ustedes Pueden Encontrar Valiosa Y Que Les Algo Les Interesa Busquen Toda La Información Disponible Y Ustedes Vayan Seleccionando Que Es Lo Que Más Les Sirve Para Para Su Internet Y De No Muchas Gracias Por La Invitación Ojalá Que No sea La Última Vez Que Nos Veamos En estos espacios Seguro Carlos Si nos das Tu Alguna Cuenta Personal Y De Hiper Derecho Para Que Puedan Seguir Es Verdad Que Mal Lo Estoy Haciendo Cherry De Mi propia Organización Pueden Visitar En La Página Web De Hiper Derecho punto org Ahí Van Encontrar Todo El Material De Lo Que Les He Comentado Durante Durante Esta Conversación Y Si Quieren Contactar A mí Personalmente No Tengo Ningún Problema Les Dejo Mi Correo Es Carlos Arroba Hiper Derecho punto org Estoy Con El Encuentran Pero Preferiría Que Me Escriban Al Correo Electrónico Y Ya Ahí Está Gracias Carlos Tu turno Angie No Se Vale Carlos Dijo Todo Lo Que Era Decir Sobre Todo En Lo Que No Pero Bueno Yo Voy Voy a Empezar Primero Con Lo Que Sí Sí Hay Que Utilizar Lo De Reporte Y Bloqueo De Las Redes Sociales Todas Las Redes Sociales Además Facebook Tiene Instagram Whatsapp Todas O sea Dependen De la misma Y lo Tienen Tienen Ya Una Sección Para Reporte Y Bloqueo Utilícenla O sea No Escapiminen Si Alguien Está Enviándoles Un Mensaje O Alguien Está Acosándolas En Redes Sociales Reporte Y Bloqueo Pero Además Todas Facebook Sobre Todo Tiene Apartados Específicos Para Denunciar Cierto Tipo De Contenido Por Ejemplo Quieren Hackear Mi Cuenta Me Están Amenazando Con Compartir Con Fotos Íntimas O Ya Publicaron Fotografías Íntimas Hay Que Utilizarlo Twitter También Tiene Un Específicamente Para Denunciar Cuentas O tweets En Específico Donde Se Comparte Donde Se Molesta Cosa Se Hace Ciber Bullying Hay Están Ahí Es Cuestión Nada Más De Entrar Buscar Y Por Favor Utilicen Esas Herramientas No Estaba Y Fue Así Como Es Como Un Triunfo De Las Personas Insistentes De Los Usuarios Y Las Usuarias El Que Podamos Hacer Estas Denuncias Desde Las Redes Sociales Así Que Háganlas Son De Ustedes Por favor Yo También Me Voy a lo que sí Y De Eso Tenemos Así Como Para Un Tema Para Aventar Y Hay Mucho Que Hablar Al Respeto Sobre el Sexting Digamos Decía El Sexting Seguro El Sexting Seguro No Es Un Delito Nosotras A principios De La Contingencia En Aquel Lejano Marzo Sacamos Unas Infografías Sobre El Sexting En Tiempos De COVID O En Tiempos De Contingencia Son Creo Que Como Diez Imágenes Cómo Hacer Sexting Seguro Entonces Digamos Si El Sexting Seguro No Es Un Delito Y Los Básicos De Sexting Seguro Estas Palabras Claves Tiene Que Haber Consentimiento Tiene Que Haber Confianza Debe Haber Anonimato Y Utilicemos Aplicaciones Seguras Para Enviar Este Sexting Y Hablemos Hay Que Hablar Hay Que Hablar De La Seguridad Digital Hay Que Hablar De Nuestra Navegación Hay Que Hablar De Alfabetización Digital Pónganselo Propónganselo Como tema De Comparación En La Cena En La Comida No Se Cuando Estén En Familia O Con Sus Amistades Platiquen Acerca Cuáles Son Sus Experiencias Positivas Cuáles Son Sus Experiencias Negativas No Es Malo No Pasa Nada No Son Aplicaciones Diabólicas Al Contrario Necesitamos Hablarlo Y Cuando Hablamos De Estos Temas Entonces Pues Nos Damos Cuenta Que Todas Las Personas En Mayor En Menor Manila Han Pasado Por Un Problema Digital Y La Violencia Digital No Es Normal No Es Natural No Está Bien Ahora Cosas Que No Hay Que Hacer Igual Estoy En Contra Del Prohibicionismo Pero Yo Si Voy A Ser Bien Enfática Que Hay Cosas Que No Hay Que Hacer No Primero Básico No Tenemos Que Estar Compartiendo El Teléfono O El Número Celular De Una Persona Sin Que Nos De La Autorización Es Una Práctica Muy Común Y Desde ahí Podemos Hablar De Seguridad Es El ¿Quién Me Recomienda A Un Abogado Yo Te Recomiendo A Esta Le Le Mandamos El Electrónico Ahí Está Es Información Personal Segundo No Compartan No Envíen Fotografías Íntimas Que Les Enviaron A Ojo Específicamente A Los Hombres Y No Es Porque Tenga Un Odio Contra Los Hombres No Nada De Eso Pero Lamentablemente La Mayoría De Los Casos Que Se Comparte El Contenido Íntimo Sin Autorización Son Los Ex Novios Que Por Celos Enojo Venganza Comparten Estas Fotos Y Las Mandan Al Chat De Amigos Donde Hablan De La Liguilla Y Mandan La Fotografía De Mira Esta Foto Era De Mi Ex Esto Le Pasa Por Ser Una No No Hagan Eso Amigos No Está Bien No Está Chido No Es Normal Y Es Delito Y Por favor También No Envíen Fotos De Penis No No Estamos No Y Revisar Los Inbox Y Tener Cinco Fotos De Penis Distintos No Lo Hagan Sobre Todo Ahorita En Contingencia Una De Las Cosas Que Yo He Visto Que Se Reproduciendo Más Es Eso Sobre Todo Llega El Viernes En La No Sábado En La No Lo Hagan Y Amigas Si Lo Hacen Si Les Mandan Eso Repórten Y Lo Quéenlo Por Favor Así Y Mis Recomendaciones Pues Voy a Recomendar Cosas De Netflix Lamentablemente Mi privilegio No me Deja Haber Más Allá De Netflix Pero Bueno Yo Les Voy a Recomendar Sobre Sores Más Populacheras Vean Black Mirror Es Un Como De repente Aterradora Porque Creo Que Se Exageran Un Poco Ciertos Temas Pero Es Una 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 Buena Forma De Ver De Manera Visual Ejemplos De Cosas Que Pueden Empezar Por Algo Muy Pequeñito Y Como Se Agrandan Otra Serie Que Sobre Todo Veanla Quienes Tengan Hijas E Hijos En Adolescente Es Esta Serie Que Acaba De Control Z A Mi No Me Gusta La Definición Que Utilizaron Para El Hacker No Es La Persona Mala Pero Bueno Detalles Que Siguen Utilizando Las 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 Serias Pero Sobre Todo Si Habla De Problemáticas Que Empiezan Por Compartir O Subir Información Personal A Las A A Las A A Utilizando Por Ejemplo Una Red Wi-Fi Pública Y Las Consecuencias De Por Haber Hecho Esto Por Haber Difundido Esta Información Todo Lo Que Sucede No Dejan De Tener Este Encanto Y Este Amarillismo De Las Hollywood Ense Pero Nos Invita A Hacer Estas Relecciones Y Yo También Les Recomiendo Un podcast Este Lo Hacen Unas Personas Acá En México Que Se llama Aula Abierta Igual Hablan De Diferentes Temas De Tecnología Entonces Es Una Buena Opción Por Si Quieren Ahí Empezar A Escuchar Opiniones O Aprender Por Ahí Algo Acerca De Estos Temas Pues Está Este Podcast Que se llama Aula Abierta Y Igual Para Recomiendo Estos Pequeñas Cápsulas Que sacó Plaza Sésamo Que se Laman Monsters En La Red Y Que son Preciosos Bueno Me encanta Plaza Sésamo Entonces Está Muy lindo Y Hay N Cantidad De Tutoriales Sobre Todo Para El Seguro Para Niñas Adolescentes Que Diferentes Plataformas Que Pueden Acceder Si Quieren Alguno En Específico Me Pueden Escribir Con gusto Se Los Paso A Me Me Encuentran De Manera Personal En Twitter Como Angie Conter Y En Facebook Nos En Cultivando Género Y En Twitter También Nos En Cultivando AC Y Ahí Estamos En Facebook Estoy Como Angélica Contreras Pero Bueno Todo Lo Que Publico Son Prácticamente Entonces Son Públicos Entonces Está Público Y Además No Van A Encontrar Más Información Ya Como No Se Ando De Cita O Esas Cosas Ya No Lo Van A Poder Ver En Facebook Pero Hay Información Sobre Sobre Opiniones O Tutoriales Y Pues Nuevamente Muchas Gracias A Centro De Cultura De España Guatemala Por La Invitación A Charlie Que Gusto Verte Además Ya Tuve Pues Nada Pues Gracias A Ustedes También Gracias A Todos Los Que Se Tomaron El Tiempo De Ver Este Foro Va A Quedar Acá Por Si Quieren Si No Tuvieron Chance De Verlo En Su Totalidad O Quieren Revisitar Ciertas Cosas Gracias 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 Y Pues Habitemos Un Internet Seguro Para Nosotros Y Los Que Nos Rodean Porque Es Importantísimo Hacer Conscientes De Cada Acción Que Hacemos Puede Tener Algunas Consecuencias Con Eso Los Dejo Y Que Pasen Un Bonito Día A Todos Adiós Chao